¿Sabías que? Este es un perro de raza Comandor, una raza de perro guardián y pastor, originario de Hungría, son utilizados para defender a los rebaños contra osos y lobos, ya que su pelaje los protege de ataques contra ellos, siendo incapaz de ser lastimados gracias a su denso pelaje.